Evolución de los empaques de tabaco desde 1860 hasta la actualidad. En 1860, Paulus Gower & Co. fue la empresa con mayor exportación de tabaco alrededor del mundo desde Colombia y fue dirigido por John Diston Paulus. En la época se utilizaban zurrones o bolsas de cuero para transportarse, ya que no existían los empaques como tal. En 1870, Clear Havana fue una empresa nacida en Cayo Hueso, abierta y destacada por el tabaco de los cubanos, y esto fue gracias a la migración de los cubanos por la guerra. Pronto se convirtió en lugar de la mejor producción de tabaco de Estados Unidos, esto gracias a Juan Alberto Berni González. En 1880, James Buchanan Duke, residente de Carolina del Norte, entró en lo que era entonces un nicho del negocio del tabaco, los cigarrillos enrollados. Duke, sin saberlo, revolucionaría la industria, pues estaba convencido de que la gente preferiría fumar esos cigarrillos prolijamente enrollados y perfectamente asimétricos hechos con su máquina. En 1890, Capitán Pratt fue un marino militar y abogado chileno, quien es considerado como máximo héroe naval. Participó en la guerra contra España, donde intervino en varias batallas navales, incluyendo el combate de Papudo en 1865 y en la Guerra del Pacífico, donde comandó la Esmeralda en el combate naval de Iquique, en el cual murió. En 1900 se comenzó a producir la marca de cigarrillos favoritos. En la cara frontal de la marquilla puede verse una mujer sobre un lecho, y en la parte superior aparecen una media luna y una estrella, símbolos que distinguen a la bandera turca. A través del diseño se trató de darle un carácter oriental, aunque en el interior de la marquilla se dice que estos cigarrillos son elaborados con tabaco de habano superior de vuelta abajo, en contraste con lo que se ilustra en la etiqueta. En el pie de imprenta de la etiqueta se distingue el nombre de la nueva artística de Alejandro Bianchi, con dirección en piedad como litografía que produjo la marquilla. 1910. Pampino se le dominó al trabajador y sus familias que laboran en la Pampa Salitrera, adaptándose al medio ambiente donde se creó un nuevo prototipo del chileno, con las propias indiosincrasias las del Pampino, forjándose la construcción social y cultural en torno al hábitat y su trabajo, teniendo varios lugares de Chile, Bolivia, Noroeste, Argentina, del sur de Perú, por lo que estos cigarrillos tienen como base este concepto en el diseño de sus cajetillas. 1920. Los cigarrillos Faro. Cuenta la historia, fue uno de los más consumidos por los obreros del Salitrera. Existieron alrededor de 22 cajetillas con diferentes versiones. En cuanto a su capacidad de contener los cigarrillos, son de 10 a 14 cigarrillos, como también su forma de horizontal o vertical, y a la vez la inscripción de diferentes contenidos y colores. En este se puede observar a una muchacha y un faro que corresponde a una torre de señalización luminosa, situada cerca de la costa, ubicada en lugares donde se encuentra la ruta de navegación. 1940. En Chile, Don Pedro Aguirre Cerda, apoyado por los partidos políticos, socialistas, comunistas, radical y la Confederación de Trabajadores de Chile, constituyeron la denominación Frente Popular, con la finalidad de los ingresos económicos fuera más acorde con la pobreza y de terminar con los abusos en contra de los ciudadanos más modestos y de prevenir el fascismo. La cajetilla Frente Popular cuenta con 14 cigarrillos hechos en papel de arroz. En sus dos caras se puede observar las ideologías que presentaba este movimiento junto a una paleta de color imponente como es el color rojo. En 1950, ópera. Aunque desde principios del siglo XIX se tienen noticias de funciones de ópera en el país, hacia 1900 se escribieron y montaron las primeras obras nacionales. Desde entonces, Chile ha contado con cantares líricos de prestigio internacional, comenzando con Ramón Binay, Renato Zanelli y Rayen Kitral. En 1960, encontramos a Lucky Strike. Esta es una caja de cigarrillos de chicle. Esta caja se ha almacenado cuidadosamente durante décadas y se ve tan bien como el día en que se hizo. En 1970, encontramos camel. Son cigarrillos surtidos de chicle y cigarrillos de goma de mascar. Anticuados originales que soplan humo de aspecto realista. Y los ingredientes son azúcar, jarabe de maíz, base de goma, aromas artificiales y colorantes artificiales. En 1980, encontramos a la marca Fortuna. Esta es una marca de cigarrillos rubios fabricados por la empresa española Tabacalera, que luego se fusionó con la francesa Seita formando el grupo de Altadis, que luego fue adquirida por el Imperio Tobacco, subsección de la compañía británica Imperial Tobacco. En 1990, encontramos a Eve. Esta es una marca que hizo su lanzamiento en el año 1971. Sin embargo, el empaque pasó de un empaque blando con las flores de la marca registrada y el dibujo de Eva en el jardín, a perder la figura femenina y retener solo las flores, y luego mover las flores a una banda a lo largo de una caja de cartón blanca. Este empaque no se modificó hasta 1992, cuando las pequeñas flores multicolores fueron reemplazadas por flores delgadas parecidas a las orquídeas, en tonos joya en la caja, y una sola flor pequeña de color de lavanda del filtro del cigarrillo. En el 2000, Belmont, fabricada por la Tabacalera Bigot, se caracterizó por el uso predominante del azul celeste y el cual estaba impreso en las cajetillas de la marca. Con el tiempo, se le comenzó a incorporar la imagen de una onda, a fin de asemejarla con una ola marina para reforzar todos los conceptos originales. En 2010, Eric Askin, de Estados Unidos, diseña nuevos empaques de cigarrillos. Interesantemente, encontramos que lo hizo desde una investigación. Con su nuevo diseño, ahora es más ergonómico, cuida de los cigarrillos y es mejor cuando se exhiben a la venta. En 2020, Wild Cherry anuncia empaques flexibles que acortan el tiempo de entrega y extienden la vida útil. Lo más importante es que impulsan las ventas al satisfacer las necesidades de los consumidores, ya sea que esté buscando aplicaciones de empaques de avanzada para cigarrillos, tabaco por bulto o para productos individuales. Juan Toribio es una de las firmas más interdisciplinares del patrimonio del diseño español de las últimas décadas. En julio de 1972, se concentra con su equipo durante tres o cuatro días a varios equipos creativos en un parador de turismo. El fin era alumbrar ideas y crear una nueva imagen corporativa para tabacalera. Carlos Vives nació en Barcelona el 6 de enero de 1900. Su maestría y ingenio en el uso de papel hicieron que sus diseños se incluyeran entre los más populares del siglo XX. El primer trabajo destacable como diseñador gráfico fue el diseño de la marca y de la imagen del célebre librito de papel de fumar Smoke en 1929. De J. Stout es un tejano de sexta generación nacido en una pequeña ciudad al oeste de Texas. En 1981 comienza su carrera de diseño gráfico. La amplia experiencia de DJ abarca el diseño y rediseño de una variedad de publicaciones que incluyen revistas, libros y catálogos. El y su equipo también se especializan en diseños de identidad, branding, exposiciones, diseño de sitios web y... y empaques. Fred Otto Klesatel, popular diseñador de origen belga, conocido como Fritz. Fue contratado para diseñar el embalaje de la nueva línea de cigarrillos Camel. Durante la Primera Guerra Mundial, Otto trabajó como artista de camuflaje, ocultando edificios, vehículos y otros objetivos potenciales para hacer que se mezclaran con su entorno.